A través de redes sociales circula un video en el que se ve al secretario general del Partido de Acción Nacional en Durango, Rómulo Campuzano, agrediendo al también militante blanqueazul, Víctor Hugo Castañeda, durante un mítin en la localidad de Vicente Guerrero. Estas son las imágenes. ¿Qué estaba haciendo en Vicente Guerrero? Fui invitado por mi amigo el candidato a presidente municipal. Fui en mi vehículo, fui en domingo y fui en periodo vacacional, con mis gastos, a atender una invitación de mi amigo. Fui a un mítin, participé en la marcha, en una caravana muy bonita, muy padre, como lo hacíamos los panistas, y pues llegué a la plaza y el señor se molestó y me pidió que me retirara con palabras altisonantes, de las cuales ustedes ya tienen conocimiento. Pero vuelvo a decirles, quienes no producen capacidad, no tienen capacidad ideas, el insulto y la denostación son sus argumentos. Es una plaza pública, me invitaron y estaré, salvo que me desinvite el candidato. Y así lo haré, voy a estar donde sea invitado. Sobre lo ocurrido y el trasfondo de estas acciones que una vez más involucran al secretario del PAN en hechos de conflicto entre propios militantes, Víctor Hugo Castañeda afirma que procederá por las estancias legales. No, creo que debemos conducirnos por la civilidad, por las instituciones, yo lo haré puntualmente. Lo he dicho, hay una división en el partido, alguien está causando daño, se llama Rómulo Campuzano, está generando división y hay un malestar ya interno, profundo, generalizado y una preocupación por el daño que le está causando a los candidatos.